Un acuerdo de largo alcance que restablece la paz social, genera confianza y abre una nueva etapa. Un acuerdo que hay que valorarlo y celebrarlo, porque es bueno, porque es positivo para el conjunto de la ciudadanía española. Y necesario, necesario porque es justamente lo que demandan los ciudadanos. Acuerdos para juntos hacer frente con fortaleza a la situación actual. Acuerdos que una vez más pone de manifiesto que el diálogo es el mejor instrumento que tenemos para nuclear espacios de encuentro, de consenso, para con voluntad y determinación avanzar. Y no quiero dejar de subrayar que con el acuerdo alcanzado se garantiza, en primer lugar, el sistema público de pensiones para generaciones futuras. Generaciones para con las que tenemos una obligación moral, ética y política de dejarles una herencia en términos de oportunidades, derechos y garantías mejor que la que nosotros recibimos. Sin duda, estamos ante un acuerdo que va más allá de las pensiones y que es de extraordinaria importancia, en el que les puedo asegurar, el presidente del Gobierno ha puesto su convicción y empeño y que es producto del esfuerzo y compromiso de sindicatos, empresarios y gobierno. Acuerdo social y económico que expresa una voluntad común de todos y que abre un tiempo nuevo para generar condiciones y situarnos en la senda de la recuperación y el empleo. Y ahora toca, en el ámbito de la política, estar a la altura que la realidad exige. Y les diré que confío en que también se produzca un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias. Pero, en la misma medida en que confío en el acuerdo, deseo que el Partido Popular haga un ejercicio de responsabilidad situando por encima de cualquier otra cosa el interés de los trabajadores de nuestro país. Bueno, hay una cuestión inicial. Yo referenciaba en mi intervención que vamos a estar muy atentos a la comunicación que por parte de la comisión mañana se va a realizar y que va a tratar precisamente en relación a la volatilidad de los precios. A nosotros es un tema, al Gobierno de España, al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a todo el equipo que lo configuramos y lo conformamos, que nos importa, nos interesa y nos preocupa. Por una parte, porque hemos visto que se pone por parte de los mercados una mirada creciente en materias primas que hace que los precios, en este caso en el cereal, hayan ido incrementando como consecuencia de sus valores en bolsa. La materia es prima, un valor al parecer al alza, que importa ahora en el marco de los mercados financieros y que por tanto se pone una mirada singularizada. Un tema que no debemos de perder de vista por lo que pueda acontecer a futuro. Y nos preocupa también, porque se ha puesto de manifiesto, que la Unión Europea, de la cual somos Estado miembro, no tiene suficientes mecanismos de gestión de mercado como para intervenir en esas circunstancias que han acontecido en estos últimos tiempos. Hemos visto como, aunque el Fondo de Reserva de la Unión Europea en materia de cereal se ponga en carga, no vamos a impactar con ese fondo en lo que significa el precio actual del cereal. Y eso ha hecho que, por parte del Gobierno de España, en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, planteemos al comisario la necesidad de dotarnos de más mecanismos de gestión, que la directiva se comience ya a modificar y que, desde luego, para lo que está aconteciendo y ocurriendo, que no es casual y que puede permanecer en el tiempo, incluso con otros productos de materia prima más allá del cereal, tenemos ya que dotarnos de instrumentos de gestión de mercado. En la política agrícola común, en la nueva PAC, más allá del 2013, debemos de dejarlo plenamente definido, pero hoy debemos de contar con algunos de ellos ya de inmediato en estos momentos, que es justamente cuando los necesitamos.